Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en NARC ¿Y por qué estoy mirando para allá? Pues porque quiero enseñarles la casa Aquí está Sí, por fin tenemos la casa ya terminada del todo Vale, nada más que faltan algunas cositas como lo nuevo y tal Las cositas nuevas O... Aquí la tenemos señores Sí, ha costado muchísimo Sí, me ha costado tiempo, días reales Aquí tenemos la sala de estar Donde vamos a ver la televisión Aquí mi piscina evidentemente Todavía no le he puesto animales Después vamos a ir a buscar algunos animalitos ahí Algunas pirañas Aquí tenemos la sala de... Yo qué sé, pues las reuniones aquí Nos sentamos a ver las navidades ¿Encendí la luz y la apagué? Aquí, oh navidad, navidad Aquí, por cierto, no lo he enseñado Pero mira Sí, me he vuelto canoso Y un viejo más viejo que antes Mira, ahora estoy más viejo que antes Es una skin de un mod Y aquí está la cocina Donde está todo Evidentemente el frigorífico Ya que estamos a pillar carne Que aquí tengo ya para ir a por las pirañas A pillar carne ya Es un frigorífico Funciona normal y corriente Lo único que tiene es que dura un muchísimo Un muchísimo la comida Un día y pico Y este lo fabrica súper rápido la cocina Aquí tenemos el compost bin de toda la vida El compostaje Eso para ahumar la comida Un frigorífico Lo puse aquí El aire acondicionado Para que simulara Como que hay Un congelador Lo típico Todos estos muebles son utilizables ¿Ves? Todos almacenan cosas Todos, 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 todos Aquí tenemos la zona De Ay A ver si vas allá El ascensor Oh Y ahora veis que están Las cortinas Como esa que está ahí Mira, como esa que está ahí Estas cortinas se recogen, ¿vale? A ver Ah A ver Eh Y Oh Ahí está ¿Lo ves? Se recogen Pero es automática Cuando saca de día Que estamos A las 2 de la mañana Cuando saca de día Las cortinas solas se autoabren Oh Aquí tenemos la parte de arriba Aquí tenemos las mesas de taxidermia Quiero coger a cada una De las tribus contrarias Al menos el líder De cada tribu Y si no el líder Pues alguno ahí El que sea El que más rabia me dé Y hacerle una figura de taxidermia Aquí Puse Comprar las mesas Bueno, las mesas estas se compran Todas las cosas que no están Que no son crafteables Se compran Oh Oh Ah, ya te Tío ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué me lo pones tan fácil De quedarte dormido aquí? ¿Por qué me lo pones tan fácil? Oh, sí Muy fácil Ah, ya te Lo siento Pero si te has quedado Te has quedado en mi casa, tío Es que no puede ser Es un desgraciado Después no quiere que te pase nada Debería tirarte al agua Hombre Si tengo Si tengo pirañas Te puedo echar en la tribu Y que te coman Jeje Bueno, podemos poner las pirañitas aquí Las vamos a poner Las pondremos Hoy seguramente Y Aquí está Mi habitación Mi habitación Como los antiguos Que tenían puestos Las cortinas Estas alrededor De la De la cama Y aquí puedo yo dormir Tranquilamente En mi pedazo de cama Aquí está La bola La bola Del Del planeta Por así decirlo La luna El otro El otro Y el otro Tierra Marte Todo Las luces Ya les digo Las cortinas se autoabren Así que ahora lo veremos Que seguramente Se abrirán Todo está domoticado Domotizado ¿Vale? O sea Con la contraseña Con la contraseña Con la Con la Con la nada ¿Vale? Con la contraseña puedo abrir Y cerrar las puertas Subir el ascensor Bajar el ascensor Todo Todo está con Con contraseña Bueno Vámonos ahí Al mercado ¿Vale? Que tengo que ir a comprar Unas cositas al mercado Unas cositas no Unos dinos al mercado Quería comprar Un Un cat Sal Quiero comprar Quiero comprar Un Un red Oh mira Tenemos el buzóncito Y todo Mira que se enciende Se apaga la luz No funciona No puedes enviar nada Ningún buzón De un buzón a otro Pero bueno Vamos a pillar El Tera Vámonos Con mi Tera Al mercado Vamos a pillar Algunos dinos Y Y a ver Como los traemos Tengo que traerlos Eh Mira, mira Se está haciendo de día ¿Oyeron eso? Eso significa De que las ventanas Se están abriendo Solas Mira, mira, mira Se han abierto Solas ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Por la hora que es? ¿Que es de día? ¿A las 5 de la mañana? Se ha abierto Todo solo Es magia ¿Lo ven la cama? Que guapo Se ve la cama aquí Así, tío Aquí tengo Unas pistas Perfectas Por cierto Ahí sí Ah Podemos subir ahí arriba Vale Vamos para arriba Yeah No he cambiado La escalera esta Y tampoco he pintado Esa parte de detrás Porque me costaba Pinté esta parte De aquí arriba Desde el techo Pero no te he apartado Ojo no Y la escalera esta No la he cambiado Me lo perecilla Oh Las vistas Sí Sí, señores Se ve Que te cagas Mira, estoy casi casi Las nubes están ahí Ahí, ahí Está más alta Pero se ven Se ven muy cerquita Desde aquí puedo mirar Todo mi vasta casa Oh La verdad es que me encanta la casa No parece ser una casa de Ark Como dicen por ahí La gente que la ha visto Dice No parece una casa de Ark Parece que está jugando a los Sims Y yo sí Y por eso me mola Ya Vámonos al mercado Oh, 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 oh Bueno Por aquí Hay mesas Que han puesto Dios Siempre da un poquito de lag Porque está en una cueva Y tiene que cargar toda la cueva Ahí han puesto cosas para vender Que son la electricidad La electricidad Muebles La, la, la Y un montón de cositas Ahí Aunque no han puesto nombre Ni nada Porque todavía están poniendo Todavía se están poniendo Aquí la mesa Para que la gente pueda vender sus cosas Marcando la zona del mercado Uno O mercado dos Este es el mercado principal Y este es el mercado de la zona negra Que todavía no está No está No está Completamente hecho Después un desgraciado Ha pegado algo por aquí Que los golen se han puesto muy nerviosos Y menos más que los han colocado Vale Vamos a ir a pillar Y este que está para mí Aquel red para mí Que ya los pillé Los pillé rapidísimo Y vamos a pillarnos Un tapejara Y es A ver loco Comprado Vale Tapejara Después vamos a comprar También Un diente de sable ¿Por qué? Porque el mío Que está en mi casa Es un poquito Caquita ¿Pero este cuánto? ¿Este cómo es? Este se llama Diente de sable Pero no dice el nombre ¡Hostia! Que si compro uno Puede ser uno cualquiera Ah, mira Ah, estos son rex Rex no Diente de sable Tiene vida Tal, 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 tal Vamos a pillar Este de sable ¿Cuál es? Dime que es el rojo Por favor Rojo 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 Sí Mira cómo mola Con la armadura ¡Y un 42 niveles! ¡Hostia! Mira lo que mola Con la armadura, tío Mola un huevo El sable con la armadura Mola un huevísimo, tío ¿Y tú cuántos niveles tienes, loco? Tienes 43 niveles Vamos a ponerle la armadura ¡Que está pintada! ¡Está pintada azul! ¡Y guapa! Vale ¿Qué más necesito? Necesito un cerdo Pero no hay cerdos que den vida Aquí Vamos a pillar Un tilacole El azul El amarillo ¿Y aquí qué tenemos? El lobo gigante El lobo gigante Tilacoleo Rojo Lobo Lobo Ah, nada más que está El tilacoleo rojo Este no está a la venta ¿Por qué no está a la venta? ¿Cuántos niveles? ¡42 niveles! Pues todos están por ahí Unos 40 niveles 42 niveles Eso está muy GG Y va por los pájaros Que le puedo poner un montón de peso Venga tú Vete conmigo Vale ¿Qué más? Un Argentavis no necesito Pero, hombre Si ya miramos a lo bien A lo guay Mira, me voy a pillar otro que esa Venga Pues lo siento, Farami Vale Pero es la cuota que has tenido que pagar Durante todo este tiempo Por pertenecer a mi familia No puedes Esto no es gratis, Farami Lo siento Te he tenido que requisar todo ese dinero Lo siento, tío Mierda A ver Carquino Vamos a pillar un Carquino De más ilusión Yo, 780 Hostia Me quedo pobrísimo Me quedo Pobrísimo Tío, me quedo súper pobre Hombre 2600 Tal, 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 tal Mele Tiene poquísimo Mele Este tiene más Mele Pero tiene menos vida Vamos a pillar este A ver Carquino Ye Están movidos Oh 43 level Si Vámonos Vamos a pillar algo más, tío Morellatos no necesito Hombre Necesito Ojo, el estego Que el, tío Como mola Agua El estego este Como mola, tío Dios Santo Bendito Como ya no voy a construir más Y ahí este También está guapo, tío Todos tienen 42 niveles Para subir Entonces Me interesaría muchísimo Comprar a Reaper ¿Te imaginas? La Reaper que está allí ¿Se puede comprar? ¿Te imaginas? Sería guay Nunca manejo ninguna Bueno Vamos ahí llevándonos ya Los dinos estos Para allá Por ahora Están bien Vamos tú Sale Vamos, vamos Vale Necesitaría hueco, eh Así que vamos a dejarlo Por aquí un poquito Es que para llevármelo Necesito un barco, tío Necesito un barco Para llevármelo Voy a tener que comprar Una lancha de esas Eléctrica, eh Vale, tenemos ese Red Vamos a pillar otro Rex Vamos a pillar el Red Bionico Este rojo, tío Yo creo que voy a pillar El Red Bionico rojo Este, eh A ver ¿Cuánto vale? Amarillo Rojo Rojo Este Venga, me lo llevo Dios, estoy pobrísimo Bueno, yo Bueno, Farah Te has quedado pobre, tío Tienes que volver a farmear, eh Yo lo siento Pero Tienes que volver a farmear Vámonos El ejército Este Boti ¿Qué se cree? Me voy a preparar Para reventarle la boca, eh Básicamente Estos dinos Es para ir a reventarle la boca A él ¿Qué más podemos comprar? Así que puedo aguantar Hostia, es verdad Un bicho de esto Un Un bicho bola Bicho bola, no No hay tortugas No Tío, si no hay tortugas No mola No hay tortugas No Vale Pues entonces Un carquino Dos Reds Un sable Dos quesas Que los voy a Los tengo que armar Bueno, armar Les tengo que poner la montura Grande y guay Y Que Y Y Y El Tiracóleo Para loco Vale Todo esto Me lo tengo que llevar para caza Sí Yo creo que me va a costar Me va a costar un poquito Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿vale? Así que Vamos a empezar Que me sigan estos tíos hasta afuera Para sacarlos al muelle Y después ya vengo a sacar los quesas Y os A ver A ver, a ver Primero Antes que nada Seguirme, loco Aquí Y por aquí Vamos a sacarlos al muelle Y después ya vengo yo Y compro la balsa Porque Si no se van a perder los dinos Vamos, vamos Vamos, vamos Señora Vale El barco lo tengo que hacer aquí fuera Si lo quiero hacer Y va a ser un buen pateo, ¿eh? Va a ser una buena caminata Bastante interesante Pero es que los necesito Porque si quiero ir A decirle Ahí a la base de bote Necesito tener cosas, tío Y no me revienta Vamos a pillar los quesas Vamos Vamos No, vamos 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 No, no No te No Es que No te buguees No 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 te pase Que te estás bugueando, loco Vámonos Esto Para ti No No Me lo traigo Me lo traigo Me lo traigo Me lo traigo Si Si, si, si Vale Vamos a aterrizarlo aquí Hombre Hombre Yo creo que Va a ser un poquito complicado Llevar los quetzal Para allá O le hago una plataforma Al quetzal Y la traigo O Vamos Ya Esto es lo más que me gustaba Lo más que me gustan los cangrejos del carquino Es esto El saltar Y el agarrar a la gente A mi mono un huevo Ahora voy yo a comprarme un barco de esos De De gasolina Y hacer una pequeña plataforma A menos para llevarme los que son de tierra Y Y a ver donde llevo el cangrejo Bueno A ver Como lo explico Estaba yo aquí Vale Pensando Y digo Bueno El quetzal No cabe en un barco normal El otro quetzal tampoco Los resi caben en barcos normales El carquino No cabe en un barco normal Así que Lo que he hecho Vale Ha sido Alquilar Un pedazo de barco Inmensísimo Vale Para la ocasión Lo he alquilado Vale Se lo alquilé a Wiltron Digamos que es un favor Vale Paco Sánchez Tiene Gente que le deben favores todavía En esta vida Así que Vamos a ir a por el barco Así lo veis ustedes Lo veo ahí atrás Escondido Bueno Les presento Con todos ustedes El USS Los caramelitos Oh 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 Que pedazo de barco Vamos a ir colocando los dinos Ya los voy a colocar Así un poquito Al Tum Tum Vale A los Porque no importa Es demasiado grande Este barco Podría caer Un Caber Una base Mira que grande Es el barco Que cabe el carquino Fácil Ya estamos ya Y Vámonos Dios Mira que grande Es que se coge Casi todo el barco El maldito Ya está todo dentro Menos Los 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 Se quedan Flotando Mira Mira esto Flipan colores Mira 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 como se Queda No cabe Está diciendo No 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 Lo Detecta Pues así que Así que hay que hacer Que Que me Sigan Así que vamos a ponerlos aquí Cuérdate al otro que está allí Los ponemos ahí Yo me monto en el barco Cuando gire y todo Pongo que me siguen Que me sigan Y ya está Y nos vamos para casa Que todavía Que queda un viaje Que te cagas Vale Ahora A ver Para atrás 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 Sigue 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 A la izquierda Ahí Perfecto Sigue 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 No te muevas Cangrejo No te muevas Quieto Ahora para atrás Despacito 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 Y sigue 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 Ole Ole Parking Eh Quieto Vamos Vamos Lo loco Si Misión Caza Llegaré No lo sé Así que Vamos a intentarlo Dos mil años Más tarde Ya llegó Abarcao Vale Todos los dinos Comprados No se pueden Domesticar No se pueden Criar Vale Tanto es esterilizado Así que No tenemos Crianza De los dinos Comprados Claro Voy a poner El ketchup Lo voy a poner aquí Porque como los he traído Todos hacia el Tuntún Un poco Ahí Quieto Y te muevas Estos son Teras nuevos Teras que se han ido Tameando Mediante Los veíamos Y aquí Abarcao Perfecto Y al que se lo voy a poner Aquí Tras Hasta que tenga Plataforma Cuando tenga Plataforma Ya le haremos Ahí Una movida O algo No se A ver A ver Tú Que guapo Está el diente Sable Con la armadura Es que me encanta Encima rojo Así Está muy guapo Vamos a ponerte aquí Junto con el tiracolio ¿Qué pasa? Ovi Ractor ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Loco Has cogido muchas cacas Y muchos huevos O muchas cosas Vale Vamos a aterrizar Este loco aquí Mi parking Y vamos a coger El tiracolio este Que brilla Loco Dios Pero mira todo el nivel El nivelazo que tiene Loco Que tiene un montón de nivel Para subirle Tiene 42 Quinta para allá Me cago en todo Que te mato Eh Ya tiene 43 Vamos a subirle Por lo menos 20 niveles A la vida Y ahora todo daño Vámonos ¿Y este cuánto tiene? Lo mismo A ver Vamos a subirle ahí Lo mismo 20 niveles A la vida Y un montón de daño Que es una bestia parda Hombre Al que echa Le vamos a subir Un montón de peso Y estamina Bueno Algo de vida Por si acaso Bueno Vida tampoco tanto Ahí Estamina 2500 Daño nada Velocidad no puedo Peso Hay 1800 de pesos Y todo lo demás Vida Ahí estamos Vale Me queda el otro Quetzal y el Red A ver si no se están Siguiendo ahí No Vale Vale Montón de vida Montón de peso Y estamina Y lo volvemos a poner Y lo ponemos en su sitio Aquí Aparcado Y Aparcado Bueno Por debajo va a ser peor Porque esta zona Solamente es la de Tío No tienes otro sitio Para donde caminar No Que te vayas Esta zona Donde tengo la forja Donde tengo la forja Donde tengo la herrería Donde tengo también La El fabricator Pibi Pibi Pazo Pazo loco Ahora Ja 43 niveles Vamos a subirle Ahí A 15.000 Y 20 De puntos Ahí estamos Un montonazo De puntos Bueno Bueno A menos tenemos Una pequeña Tropita De dinos Vale Para poder Hacer frente Al asqueroso De Boti Que hay que prepararse Por si hay que pegarle Un par de machetazos Y nada Eso Muchísimas gracias A todos Like Si te ha gustado Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!